La red Canarias de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial Les explico un poquito la red, está formada por 23 entidades en toda Canarias Concretamente aquí en La Palma somos dos Mi compañero Jorge de Turismo Rural Isla Bonita Les explicará a continuación los servicios y un pequeño resumen de las principales ayudas Y yo de eso de Palma, Judy, le puse el nombre al principio Un poco aquí les pongo pues lo que hacemos, eso que somos las 23 entidades El canal de discusión, puerta de entrada, pues las ayudas Les comento, Jorge se los explica en detalle Les puse el esquema simplemente para que se hagan una idea de cómo estamos repartidos Ven que en La Palma pues estamos los dos, o de Palma y del mismo rural Ven en el resto de las islas Todo el proyecto está coordinado por el ITC, el Instituto Tecnológico de Canarias También como SIDES expertos, que es un poco la estructura, ahora se las explico también Pero están las dos fundaciones, la Fundación Universidad de La Laguna y la Fundación Universidad de Las Palmas Y aquí ven la estructura Ven como SIDES coordinador el ITC, ven los SIDES expertos y los SIDES de proximidad Que ahí es donde estamos nosotros, mi compañero y yo Aquí pues lo que hacemos también, como comentaba Yolanda Pues también hacemos jornadas, atendemos, consultas Sobre todo hacemos hincapié en que vamos a las empresas Nosotros hacemos un asesoramiento personalizado Estudiamos las ideas o las posibles ideas de proyectos Y les ayudamos a avanzar en ellas simplemente Y con respecto al caso que comentaba Matilde Arroyo De que comentaba Yolanda, perdón, de Matilde Arroyo Esta empresa nos la derivan a la red SIDES Identificamos tres ideas de proyectos A medio o largo plazo Y ahora concretamente estamos trabajando en lo que comentaba del conservante para el café Pues ahora mismo lo hemos puesto en contacto con dos grupos de investigación Uno de la Fundación Universidad de La Laguna a través de ellos Y otro a través de la Fundación Universidad de Las Palmas Y estamos a espera de que la empresa llegue a posibles acuerdos con esos grupos de investigación Y por supuesto que seguimos asesorándoles en esos pequeños proyectos Que tienen, pues como me comenta el empresario, a largo plazo ahora mismo Simplemente eso Decirles que sigue Jorge explicándole los servicios específicos de la red Gracias por ver el video